¿Por qué la adolescencia es una edad tan proclive para el comienzo de las drogas? Porque es un tema... la adolescencia es un momento de transición, donde de pronto, corporalmente, se tiene un determinado tamaño de cuerpo, pero mentalmente todavía se sigue siendo niño, ¿no? Por eso el adolescente se lo ve tan torpe, ¿no? Es como que de pronto, su cuerpo ya es un camión Mercedes-Benz, no sé, 14, pero mentalmente piensa que es un fitito. Entonces ve un espacio y dice, sí, yo por ahí paso, y se lleva todo por delante. Entonces, en esa transición, es entrar en el mundo de los adultos. Se sale del mundo de la fantasía, de la infancia... Sí, sí, de las muñecas y los juegos infantiles... De los héroes de historieta o de rock, y se entra en el mundo de los adultos. ¿Y en qué mundo se entra? Un mundo donde se ve mucha falsedad, mucha hipocresía, en muchos de nuestros políticos, mentira. Si yo decía todo lo que iba a hacer, no me votaban. ¡Ah! Entonces, ahí aparece la rebeldía, ¿no? ¿En qué mundo yo estoy entrando? ¿Y cómo sobrevivo ahí? No me interesa. Y entonces, pero si no te adaptás activamente al mundo en el que vas a vivir, entonces tenés que caer en la droga o en lo marginal. Bien. ¿Droga, violencia, están relacionadas? Y lamentablemente sí están relacionadas. Violencia entre los jóvenes, me refiero, ¿no? Sí, entre los jóvenes y violencia también de los jóvenes hacia otros sectores de la sociedad. Bien. Hace una oportunidad un pibe, los llamados pibe chorro, me dijo, a mí la televisión me enseña todo. Sí, es cierto. Me enseña qué hay que tener, todo lo último que hay que tener, a través de las publicidades. Y a través de las series y de los noticieros me enseña cómo hay que obtenerlo. Claro. Porque son verdaderas clases de cómo robar. Sí, 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 sí. O cómo lograr éxito rápido. O cómo lograr éxito rápido. Sí, incluso muchos actores, o sea, el rol de muchos actores es ese, ¿no? Conseguir éxito rápido. Bueno, y ahí tenemos cómo es otra mirada, ¿no? Cómo lo social influye, ¿no? Claro, desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista. Hay, aquí en nuestras ciudades se está produciendo un fenómeno, yo supongo que es a nivel nacional, pero bueno, yo lo he mencionado aquí porque es lo que uno conoce. Donde hay mayor consumo de alcohol y mayor grado de violencia en las chicas, en las adolescentes, digamos. El otro día hubo una fiesta y hubo una pelea, era solamente de mujeres a la salida de la fiesta, es una cosa que llama la atención. ¿Por qué avanza la mujer o la adolescente en ese sentido, en ese camino? Y bueno, bueno, la mujer en general están transitando cambios que eran necesarios, ¿no? Esto de querer sacudirse todo el tema del patriarcado, el machismo. Y entonces la mujer en ese afán de ganar sus propios espacios y demás, a veces, a veces, no quiero generalizar, también se van para el otro lado, ¿no? Entonces, siempre culturalmente el hombre siempre fue más violento que la mujer. El cazador era el hombre, digamos. Claro. Pero si ahora la mujer quiere ganar terreno al hombre, también tengo que ser violenta. Y si el hombre toma, yo también tengo que tomar. Y si se droga, yo también me tengo que drogar. ¿Es una especie de consecuencia no deseada, de secundaria no deseada? De esa evolución de lo femenino. Está bien. O sea que esto en algún momento se va a equilibrar, dice usted. Equilibrio. Bueno, vos dijiste la palabra clave. El secreto en la vida, en cualquier orden, es encontrar los equilibrios. Bien.